Ya ha venido el sur de Europa y ahora están intentando también vender Todo es tan sencillo, más sencillo fuera Si tuviese el que no tuviera Bueno un saludo sobre todo para la gente de Amegui Estamos aquí con lo que estamos, lo que hicieron El mundo no ha cambiado, tenemos la mejor juventud La mejor juventud que ha tenido este país nunca Lo que no se puede hacer es que las cosas viejas estén Cortando la libertad de los que vienen El sistema hay que cambiarlo y ellos lo están haciendo Porque lo que no hemos hecho nosotros Así que estamos aquí en apoyo a toda esta gente Que está intentando modificar y cambiar el mundo Está intentando no, que está cambiando el mundo Y eso es lo que vamos a hacer Al de las maravillas y al de la alma más profunda Descubre el universo y en su alma la alegría Repanece y disfrute de esa luz que le guía y se hará Tenemos la suerte que el guacatón, guacatón, guacatón y se hará La vida sin muerte que está callada, callada y se hará Está callada en su suerte que el guacatón, guacatón y se hará Vivir eternamente Vamos a llamar un segundo Y antes la historia Está jodida en la colonia Más precariedad se acabó el currar en obras La zona en paro Vente a buscar la sobra Un futuro muy caro para vivirlo ahora Mejor preocupate pa' que tu familia coma Mejor preocupate pa' que la suerte rule Una vida en clovaca soñando con una luz Metido en algún sitio entre Santa Cruz y el sur Hacer aquí apoyando esta noche Esta iniciativa que ha tenido AMEC La verdad es que el trabajo de AMEC en la universidad Es un trabajo indispensable Y que hay que hacer Y que hay que dar caña La verdad es que es un auténtico disparate Que con una ley franquista Se quiera hallar a gente de AMEC y de la universidad La verdad es que es algo disparate Es algo que tira o ganar yo lo que destinamos Y así nos vemos como siempre Vente presentando y dando tierra como la gente de AMEC En la universidad Si así lo hacemos Me informaron Me informó gente que sí que está bastante metida Con el tema de protestas universitarias y tal Y la verdad no dudé En sumarme a la causa de apoyo estudiantil y tal Me parece Claro, no te quejas O es que claro A veces nos están escuchando más por todos lados Y hace falta por lo menos una respuesta Y yo creo mejor que violencia en la calle o tal Pues de este tipo Bueno esta noche estamos aquí todos reunidos Participando de esta piezona Para apoyar a todos los estudiantes que han sido retesaliados Injustamente por el rector Duménez Toda su cohorte Con leyes franquistas Y bueno Una muestra más del fascismo que todavía predomina aquí en las Islas Canarias Y para eso hemos venido Para seguir combatiéndonos de todas las maneras Con la música, con la cultura, con el conocimiento Porque al final prevalecerá el bien y estamos convencidos Que nos vamos a hacer con él Así que para adelante y fuerte ¡Solidaridad con Amé! ¡Solidaridad con Amé! Porque estamos a la... Del rector de la Universidad de La Laguna Que es un fascista Es un... Y no le... No lo tengo delante Bueno para simplificar Porque íbamos a dar un discurso En unas cuatro horas y media Entre los dos Pero nos han dicho que cortemos un poco ¿No? Por lo que es la televisión Y tal ¡Dómenes! ¿Qué te den? ¿Esto dónde va a salir? ¿Qué te den? ¿Qué te den? Desde unos tiempos ya no han vuelto a pelear El peor quiso mueto en sus piernas se va a atracar Sobraos al común para el pintado de poema ¡No hay chavos de droga, nasía de íntomas a la brima! En febrero del año 2011, AMEC denuncia una negligencia en la tramitación de unas becas por parte de la Universidad de La Laguna. Esta denuncia se hace pública a través de un comunicado de prensa en el que la presa hace eco. Casi un año después, en enero de este año 2012, el rector de la Universidad de La Laguna Don Eduardo Dómenes Martínez incó a expediente disciplinario a 23 miembros del Grupo Claustral AMEC acusándolos de falta de probidad, honor, a consecuencia del citado comunicado. Para ello, el rector de la Universidad hace uso de un reglamento de disciplina académica franquista del año 1954. Nos enfrentamos no solo a la expulsión de la Universidad, sino también a la imposibilidad de cursar estudios en cualquier otro centro del Estado. Agrupaciones juveniles, colectivos sociales y vecinales, sindicatos, partidos políticos de un amplio espectro ideológico, varios plenos municipales e incluso el Parlamento de Canarias se mostraron contrarios a la aplicación de este reglamento preconstitucional sobre los estudiantes. Finalmente, Dómenes sanciona a 11 estudiantes de AMEC, dos de ellos con dos faltas graves y el resto con una falta grave. Ahora nosotros, AMEC, hemos llevado el caso hasta la justicia ordinaria. En este sentido, diversos artistas musicales han querido colaborar con la participación de este concierto solidario, cuyos beneficios irán destinados a sufragar los gastos del proceso en el que llevamos inmersos casi dos años. Desde AMEC, gritamos bien claro y alto, no nos callarán, pese a la represión que llevamos sufriendo durante casi dos años, pese a que los dirigentes de la UL pretenden acallar nuestras voces más críticas de la universidad, aquí seguimos, en pie, y seguiremos. Y desde aquí, que se enteren. Las épocas franquistas ya pasaron, aunque parece que algunos lo tienen muy presente y lo aplican dentro de su creído reinado. AMEC no se rinde, AMEC resiste. Muchas gracias a los grupos y a todos los que esta noche están aquí, haciendo posible que nosotros, como estudiantes, podamos seguir ejercitando nuestros derechos como ciudadanos dentro de la UL. Muchas gracias. Queremos libertad de expresión, con una educación libre, digna, laica y gratuita.